¿Saben por qué? Porque este pana sí ha sido un personaje bien oscuro dentro del gobierno de Lazo. Yo creo que se merece el comentario, aun cuando no hay certificado nada. No se sabe todavía, todavía no es un veredicto claro, ya voy a revisar, pero lo primero que salta, según los datos que nos empiezan a llegar, es que el señor Ordóñez acaba de renunciar. Ordóñez se va. Ah, Ordóñez dijo, ya no aguanto más. Dijo Ordóñez, ya no puedo con la presión laboral. ¿Qué presión, brother? Si no has hecho nada. ¿Qué presión, brother? La presión social, ciudadana, de exigirte que hagas tu trabajo. Eso sí, eso sí. Pero no nos vengas a decir, es que, ay, demasiado trabajo y por eso tuve que salir. Qué trabajo, brother, qué trabajo. Saludo, emperador. Espero que me pongan en el puesto del señor Ordóñez. Señor Lazo, son meses queriendo llevar el tema de seguridad. Bueno, ojalá, mi querido emperador, de pronto, de pronto, quién sabe. Pero la verdad es que conociendo un poco lo que mencionan acerca de cómo es el presidente de la República, lo dudaría. Pero hay que seguir, mi querido Apolo. El señor Ordóñez ha sido blanco de muchas críticas, principalmente porque es el encargado de la Secretaría de Seguridad. Una secretaría que no ha dado resultados en lo absoluto. Declaraciones torpes, declaraciones insulsas. Ha estado metido en cuanto polémica ha tenido, principalmente por comentarios desubicados, a compañeras asambleístas en su momento, que tuvo una denuncia. Y luego, pues, como era pana del gobierno, pues le dieron un puesto. Déjeme dar un poquito de seguimiento a lo que está ocurriendo, porque parecería ser que algo ocurre. Diego Ordóñez dejaría la Secretaría de la Seguridad Pública, cargo que ocupó durante ocho meses. Desde el 2 de agosto pasado, el presidente Lazo oficiará su reemplazo el día jueves. Parece ser que esto es real. Por acá, Anderson y la posta también le mandaban algunas cosas interesantes. Por acá escribían acerca de Ordóñez. Nunca olviden, todos los días en este país asesinan a alguien, a vista y paciencia de un perfecto inútil, a quien el presidente quiso regalarle un ministerio, para el que no estuvo preparado. Buenas noches, Diego Ordóñez. Espero que puedas dormir bien con las manos llenas de sangre. Bueno, pues parecería ser que Diego Ordóñez está finiquito. Dice, Ordóñez, más reacciones, ¿no? La gente. Periodistas. El anterior era de Anderson. Por acá también otro comentario. Ordóñez nos debe tantas vidas. Su legado pasará a la historia por dejarnos un país con masacres diarias, muertes inocentes y todo a la vista del presidente Lazo. Sí, un presidente que no hizo nada, ¿no? Desde el primer momento, resultados. ¿No tienes? Pues vamos. Leo un rumor de que tal, de que Diego Ordóñez dejaría su cargo y que su reemplazo estaría un experto en seguridad. Simplemente diré, diré que ser policía o militar no es sinónimo de experiencia. Bueno, no sabemos cuál va a ser el reemplazo. Sea cual sea el reemplazo, lo que menos, lo que, lo único que queremos es que se desarrolle. ¿Ok? Que se desarrolle. Dicen que el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el que no se está preparado. El agravante de Diego Ordóñez, como secretario de Seguridad Pública, es que su incompetencia nos cuestan vidas y dolor. Terrible. Terrible. La presión en contra, obviamente no se salva el lazo, ¿no? No se salva el lazo porque el lazo termina siendo, al fin de cuentas, el artífice, la cabeza, el mentalizador, quien toma las decisiones, ¿no? No se salva el presidente lazo. Cuidado y esto, cuidado y esto se crea, se crea que es como, ay, por fin, por fin sacaron a este señor, ¿no? ¿Ok? Bueno, y más reacciones, ¿no? Más reacciones acerca, precisamente, de Diego Ordóñez y de su aparente salida, que parecería ser, tiene totalmente fuerza. O sea, ¿cuántas masacres en el país deben pasar para que Diego Ordóñez sea removido del cargo? No sabemos si es que lo sacan o si es que el señor quiso renunciar. No sabemos. Todavía es extraoficial. Diego Ordóñez dejaría la secretaría. El presidente está pensando ya en su reemplazo. ¿Ok? Básicamente es eso. Es eso. No hay todavía un asunto concreto. Hay especulación, pero parecería ser que la cosa va con fuerza. Parecería ser que la cosa es real y no es nada mentira, ¿no? Por acá, incluso, le daban duro a la crítica, siempre lo dijimos, siempre lo criticamos, pero bueno, así está. Esa era el personal que tenía el presidente de la República, Guillermo Lazo, al frente de la seguridad. Cada vez, cada vez que existía algo, Ordóñez tenía que responder y nunca lo hizo. ¿Cuántas muertes más deben suceder para que Ordóñez se largue y acepte que no puede manejar la seguridad? Diego Ordóñez estuvo de más desde el principio. Hoy hay un cambio. Veremos si es positivo. A estas alturas, ya ser funcionario del presidente de la República, Guillermo Lazo, es un acto de rebeldía total. Perdón, es un acto de valentía total, no de rebeldía, de valentía. Porque nadie quiere... Oiga, acaban de filtrarnos... Póngalo, porque me parece interesante. Sí, Diego Ordóñez se va, pero acaban de filtrarnos de última hora, y esto es serio, por favor. El informe, porque parece que el señor se va de la secretaría, pero se va y quiere irse bien. Y ha dejado el informe de labores. Por favor, mi querida producción, esto es increíble, esto es impresionante. Póngame el informe de labores. Ese es el informe de labores. Diego Ordóñez, en un comunicado oficial, yéndose del puesto, ha presentado un informe de labores impecable. Aquí podemos ver en este informe que deja el señor Ordóñez, la valía del puesto y todo, todo el gabaje del trabajo realizado. Por eso, usted se puede tardar horas interiorizando todas las acciones y todo el trabajo que hizo Ordóñez. Es una cosa de locos, es realmente impresionante. Es incluso un aplauso de película. Aplausos para el informe de labores. Dicen que Borrero está en la misma academia que les están enseñando a hacer el informe. Dicen que Borrero va por el mismo camino. En todo caso, mis queridos amigos, chao, chao, que te vaya bien. Aunque no creo, con todo el desastre que dejaron en este país, deberían al menos tener una censura. Una censura, yo creo que es lo menos que debería ocurrirle a esta gente. Carlos Vera se le cargó, le dijo imbécil, ¿no? Buscaba, fue como que todo el mundo se activó y le encamó nota. Yo soy más suadetón, yo soy más suadetón. Pero imagínense cuánto tiene que haberse demorado para elaborar ese informe. Es increíble.